Música 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 Este tipo de eventos nos ha ayudado El quitar un poquito de esta inercia El demostrar que en Irapuato tenemos productos y servicios De la más alta calidad El que no se tenga que ir a México, Guadalajara, Monterrey y León Adquirir listos artículos para que este evento tenga un realce Que en Irapuato aquí tenemos todo lo que implica Este tipo de escaparate a nosotros como comerciantes y como empresarios Nos da este valor agregado, un plus de poder nosotros a través de este evento Todo el año nosotros vender Ya que nuestros negocios pues todos estamos No nomás es Freya o Lupita Camarena A nivel nacional Estamos viviendo esta situación Ojalá que pase muy pronto Pero esto nos ayuda a todos nosotros El que podamos salir adelante Y que mejor El que tengan acceso Que tengamos todos acceso a este tipo de evento Con una mínima inversión Todos sabemos que son 3.900 por dos días ¿Por qué? Porque nosotros como comité nos perseguimos Tienes de lujo De prorratear los gastos Entre los espacios que van a ser ocupados Por las empresas que van a ser parte de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.